For you baby, I'd find you anywhere, in this whole wide world, best quality Worldwide, yeah, de México a Brooklyn, worldwide, one people, no, no, no Escucha diplomacia y el arrebato es inminente, no estás captancia, no alcanza tu palabra irreverente De cada ingenuo que pretende, tira piedras, tira balas, tira allá que no comprende Esto es amor sin la colonia, azúcar más cavado para rufiar sin la memoria Es bendición para el que escapa de la finca con la luna La bruma esta es la nebula para mentes de angostura, la suma esta es la cúpula para el régimen de hambruna Esto es el agua fusionado con el Nilo para quien gusta del romance de la etnia Esto es la castañeda sin tener esquizofrenia, aquí hay esclavos liberados desde el cerebro de la cabeza Nuestro ejercicio narrativo de oro plena y displicencia Esto no es pro del movimiento, esto es un pro en conocimiento, aletargados permancemos En su habitual alegoría, encaramados del supuesto en su toyardo fantasía Iluminamos otra historia, desafiamos al vigía Esto es del antes y el después es palabreado, antología Esto es del antes y el después mi antología Antología, de no habitual filosofía Un verbo que revienta, pasta su intecarecía Antología, de no habitual filosofía Un verbo que revienta, pasta su intecarecía Antología, de no habitual filosofía Un verbo que revienta, pasta su intecarecía Antología, de no habitual filosofía Un verbo que revienta, pasta su intecarecía Pocca flota Palabriando de te el kilobo Antología DJ Cielo en el mundo ¡Eh! 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 Y entonces algo When what we prided ourselves on is the struggle for so long no longer works When we weed out the non-working beliefs that clash with the truth When life experiences lead us to look within, processing these lessons We learn we don't have to learn the hard way We detach from suffering The meekness, poverty as a crutch, as a badge, as a reason for being, a shelter And even though we have so few examples of what positive power is We take that back for ourselves And establish that in a new light as our inheritance As who we are inseparably An undeniable strength, feel it This is the antología, the chronicles of our ascendance Let's rise people, let's rise Let's rise people, 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 let